¿Se ha aprobado? ¿Pueden seguir la aprobación de ellos? Yo creo que no, de facto, calculamos las elecciones. ¿Se ha aprobado? Ya, 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 pues si no pruebo, yo tengo que, voy a convocar, voy a convocar, este, voy a convocar a la licenciatura de nadie para probar la aprobación. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Señora Recibora, Rosario Victoria Ábalos Buya, su votación por favor. Señora Recibora, Rosario Victoria Ábalos Buya, Rosario Victoria Ábalos Buya, Rosario Victoria Ábalos Buya. Señora Recibora, Rosario Victoria Ábalos Buya, Rosario Victoria Ábalos Buya. Señora Recibora, Rosario Victoria Ábalos Buya, Rosario Victoria Ábalos Buya. Ya se ha aprobado por un minuto por los 5 recubadores la intención por 30 días, se ha aprobado la lectura del petro y se ha aprobado. Yo haré mis recursos impugnatorios conforme a la ley. Repetra, lo que ustedes han inscribido, yo voy a hacer la ley de derechos y los recursos impugnatorios conforme a la ley. Entonces, estando ahí, les ha concluido el asistente del consejo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.